vamos a resolver este ejercicio lo primero que debemos hacer es resolver lo que está dentro del paréntesis y dentro del paréntesis tenemos una multiplicación, este asterisco significa que es una multiplicación entonces vamos a copiar los otros términos 4, copiamos el más y multiplicamos 1 por 5, 5 y copiamos el menos 1 posteriormente hacemos las operaciones que nos indican 4 más 5, 9 9 menos 1, 8 otra forma que se puede hacer es sumar estos que son positivos, aquí adelante se subentiende que hay un signo más se puede sumar estos dos que son positivos más 4 más 5 cuando son signos iguales se suman se copia el mismo signo y se suma 4 más 5, 9 y luego si hubieran varios negativos sumamos todos los negativos en este caso solamente es el 1 y posteriormente signos diferentes se restan y se escribe el signo del mayor el signo del mayor es positivo y 9 menos 1 es 8 ahora el signo más se sobreentiende entonces el resultado es 8 bien continuamos con este otro ejercicio esto es una fracción una fracción es como una división 9 tercios si ustedes tienen 9 tercios es como decir 9 dividido entre 3 si da una división exacta divídanlo 9 dividido entre 3 me da 3 también lo pueden hacer así tercia 1, tercia 3 me queda el 1 abajo y el 3 arriba y cuando el 1 está abajo se sobreentiende entonces este 9 tercios equivale a 3 copiamos esto de acá, esta suma y lo que vamos a hacer es resolver primero esta multiplicación 5 por 1, 5 el signo se copia nunca se les ocurra por ejemplo restar esto con esto mientras hay una multiplicación primero lo que de suma, resta y multiplicación tendría que resolver primero la multiplicación ahora esta parte de acá es como si tuvieran una fracción 9 entre menos 2 pero aquí adelante hay un signo positivo así que aquí se hace la ley de signos más dividido entre menos me da menos entonces hay que repasar la ley de signos más dividido entre menos me da menos y 9 medios como no da una división exacta da un decimal lo que vamos a hacer es anotarlo simplemente como 9 medios posteriormente anotamos el siguiente número que es 3 ahora que vamos a hacer una opción sería que yo haga operaciones con todos los números que son enteros y luego al final me va a quedar un solo número entero y ese número entero hacemos operación con el 9 medios otra opción es que lo ponga un 1 debajo de cada número y resolvamos como una fracción todo voy a elegir la primera opción que es la más fácil sumamos todos los números, solo los números enteros lo que sería el 3, el más 4, el menos 5 y el más 3 3 más 4 es 7 7 menos 5 me da 2 2 más 3 obtenemos el número 5 y acá tengo 9 medios ahora tengo un entero y una fracción lo más fácil que pueden hacer la forma más fácil para resolver esto es multiplicarlo el denominador con el entero y luego si es resta lo restamos si fuera suma se suma 2 por 5 es 10 10 menos 9 me da 1 y se copia el denominador ahora otra opción que pueden resolver esto sería así colocan 1 debajo del 5 y resolvemos como fracciones se saca el común denominador de entre 2 y 1 que es 2, 2 dividido entre 1 2 por 5 es 10 2 dividido entre 2 1 por 9 es 9 y luego se resta y llegamos, fíjense, al mismo resultado ahora otra opción que pueden hacer esta parte para poder sumar es que esto lo pueden dividir 9 entre 2 pero les va a salir con decimales y luego hacemos la suma y las restas tomando en cuenta el decimal pero en ese caso les va a salir su equivalente a un medio que es 0,5 si ustedes dividen 1 entre 2 es 0,5